Bueno, al club llegué, estaba entrenando en la casa de la juventud a un equipo de chavales y Alberto me repuso si quería venirme para el puente y cabría el equipo que llevaba por meterlo en el organigrama del club del puente y así es como hice. Bueno, el equipo que llevo es el Benjamín B, es un equipo que juega en la segunda división o en sala de fútbol 7 y bueno, es un equipo formado íntegramente por niños pues de primer año con dos prebenjamines y después también tenemos un chaval que es Benjamín. Son diez chavales que llevan jugando desde hace muchos años, bueno, llevan bastantes años en el club, comenzaron en fútbol sala y bueno, el año pasado ya tuvieron una experiencia en fútbol 7, jugando varios torneos y la liga de fútbol 7 siendo prebenjamines. Es un equipo muy competitivo y que bueno, poco a poco pues está adaptando perfectamente a la liga de fútbol 7 y a la liga de competición que estamos jugando. Bueno, la liga está formada por doce equipos en donde la mayor parte de los equipos más fuertes son los equipos que están formados por niños de segundo año. Está ahí en Santa Teresita en Placable que ganó todos sus partidos y donde la fuerza, sobre todo en estas edades, pues marca mucho los niveles de competición. Después hay un grupo bastante abundante de equipos que son de nuestra misma edad, muy parejos a nosotros y un pequeño grupo que está al final de todo, pues que son equipos que acaban de empezar a competir y a jugar y que aún están iniciándose en esta liga. Bueno, los equipos que llevé yo aquí en el club son en la actualidad el KDTV, que lo lleva José Antonio, pues que es un grupo que estuve con ellos seis años enteros y me llevo la verdad los mejores recuerdos que tengo de entrenar con ellos, ya que conseguí con ellos la liga de primera división, también conseguimos la copa de Benjamines y también ganamos algún torneo, pero sobre todo me quedo con la idea del equipo en sí, de los padres y de los niños, que me llevo un buen recuerdo de todos. Después también entrené el que es ahora el Infantil B, que es el equipo que entrené con el que estuve durante dos años. Y bueno, es un equipo que lo cogí dos años, ya lo conocía anteriormente. Y bueno, con ellos pues aprendí a jugar de otra manera, es un grupo diferente de niños y de padres, y bueno, también conseguimos grandes cosas como el último torneo de Monforte, subcampeonatos y bueno, me llevo un buen recuerdo. Y por último también entrené al que ahora está en el Fabricio, lo llevé un año entero jugando a fútbol sala cuando eran pre-Benjamines, y bueno, pues tuve la mala suerte de solo podernos entrenar un año, pero el recuerdo es un año. Bueno, conozco a los pre-Benjamines, estos son los que entrenan Alberto, y bueno, es un grupo de 20 chavales que están empezando, bueno, ya llevan entre un año, año y medio entrenando, y bueno, es un grupo muy competitivo, y poco a poco pues se están compitiendo a fútbol sala, y van a empezar a competir ahora a fútbol 7. Después también conozco al Benjamín A, este equipo pues ya lleva varios años jugando aquí en el club, y este año, bueno, están haciendo una gran temporada, están de segundos, y la pena fue que perdieron ahí, y empataron ahí un partidito, sino estaban ya luchando por el título de Lídero contra el Pabellón, porque se demostró en el partido que enfrenté entre ambos, que es un equipo que está al mismo nivel que el uso. Después también conozco a la Lídero B, que son los que entrenan a Eloís, y bueno, es un equipo que son de primer año y se están adaptando pues a la categoría, más que nada, porque no es lo mismo competir en la Lídero que en Benjamines, y están luchando pues con equipos que son físicamente pues más grandes que ellos y mayores en tamaño, y se están notando, pero aún así están haciendo una gran temporada y están líderes de su grupo. Deo por último de su grupo así, que conozco pues a los del VAR, que es el Alibinga, y bueno, aunque empezaron con alt y bajos, parece que ahora con ese último título que han ganado ahí en el torneo de Vigo, pues yo creo que en la segunda vuelta van a hacer una gran segunda vuelta y pueden meterse en el Gallego, que es donde hoy en el Estadio, y verse en la lista de estar ese equipo. Después también conozco al Infantil B, que es el equipo que entrené el año pasado, y bueno, este año es un año de adaptación, más que nada pues a Fútbol 11, para que el año que viene pues esté luchando por ese equipo, por el Infantil B de Gallega, que no lo defiende. Y por último pues te voy a hablar también del Infantil B de Gallega, que es un gran equipo, de hecho estamos muy muy compensado, y yo creo que van a quedar pues en el Infantil B de Gallega, pues van a salvar rápidamente la primera vuelta, seguramente que quedan ya casi salvados, y puedan luchar por estar entre los primeros puestos. Bueno, pues conozco a Alberto, que es el coordinador de la base, y bueno, es una persona que se encarga pues de buscar a los chavales por todos los colegios, hacer los equipos, y pues es una persona que trabaja muy bien a los niños a nivel táctico y técnicamente, sobre todo. Es un equipo muy bien formados, y bueno, que los chavales y los padres pues todo el mundo habla bien de ellos. Después está Miguel, que bueno, que es una persona que cuida solamente a los niños, pero los niños siempre están muy contentos con él, piensa mucho en el equipo y en los chavales. Y después está por ejemplo Lois, que Lois es una persona pues que le exige mal, le exige sobre todo a nivel de comportamiento, ya digamos como un equipo ya de competición. Y bueno, la verdad los niños están contentos con él, pero bueno, los padres son los que les cuesta más adaptarse a sus normas de comportamiento que antes no tuvieron. Y en el momento que por ejemplo, Bac, que lleva la libina, pues los chavales son como una familia, los trata como si fueran sus propios compañeros. Entonces los niños están absolutamente muy contentos. De fútbol, por ejemplo, conozco a Fran, que lleva a los chavales, los trabaja muy bien, tanto psicológicamente como físico y tácticamente. Y bueno, está haciendo un buen trabajo, como le dije antes, con el infantil. Y por ejemplo, José Antonio, que José Antonio es otra persona muy, bueno, que le gusta competir, sus equipos son muy súper competitivos y físicamente bastante fuertes. Bueno, después está también Aser, que está haciendo una gran labor con el Avincer. Y bueno, son equipos que están trabajando muy bien físicamente, aparte tienen un afán y una competición que los demás equipos, él como entrenador, le contagia a los chavales. Entonces, aunque no sean tan buenos técnicamente los niños, pues él consigue que sean súper competitivos y que lo quieren mucho. Bueno, los entrenadores 2-2-7 llevan mucho tiempo en el club. Lo primero, pues, por el buen rollo que hay con el coordinador de la base, que es Alberto. Alberto es el que hace el grupo y el que consigue que los entrenadores estemos contentos. Y de hecho, esa es la clave de que estamos aquí y no estemos controlados. Nada más y nada menos que eso. Bueno, yo lo que pienso es que a nivel de selecciones, pues que los entrenadores que están, no lo están haciendo bien, se mueven. Pero quizá, a lo mejor, son tantos los años que llevan entrenando que a lo mejor un cambio de veces en cuantos también sería positivo, tanto para las selecciones de sala como para las de fútbol. Yo, por ejemplo, y otros compañeros de otros equipos, de Barbadar, de Orense, que llevan muchos años entrenando, pues a lo mejor están igual de capacitados y a lo mejor lo acompañan con mucha ilusión, pues a algún tipo de selección, tanto de sala como de siete. Y a nivel de experiencia, pues yo creo que sí, que hay mucha gente capacitada. Bueno, el nivel psicológico es un factor muy importante a la hora de competir y la de jugar. Una persona que esté anímicamente bien, pues conseguirá cosas que no, que una persona que esté baja de moral. Entonces, a la hora de tú dirigirte a un chaval, dirigirte al equipo, si tú le estás gritando siempre, pues no vas a conseguir de ese niño lo máximo que puede dar. Una cosa es exigirle, de tal manera puedes corregirle cosas, puedes la forma... Yo no tengo que pegar un vociferio para que se intere todo el campo. Puedo sacar momentos de chaval, corregirle lo que está haciendo mal y animarlo a que siga intentándolo. Siempre toda conducta positiva que haga sobre un niño, siempre que lo enfoques en una actitud positiva, siempre dirigiéndote él con buenas palabras, aunque sea una corrección, pues siempre es bueno. La gente cree que hacer equipos aquí en el puente es una cosa muy fácil y está muy equivocada, porque no es lo mismo estar en el centro de la ciudad y que salga en el colegio y que el chaval pueda venir andando, correr dos o tres caries y meterse ya directamente en el campo de fútbol, que tener que desplazarse obligatoriamente pues en coche. La labor de hacer equipos aquí es complicadísima. De hecho, cuando hacemos a principios de temporada pruebas para coger a chavales, vienen poquísimos niños y la mayor parte de los equipos están formados por ir a buscar a los chavales a los propios colegios. Bueno, pues la web se parece una de las, por no decir, de las más completas y mejores de la provincia. Es una web que lleva muchísimo trabajo. Está muy actualizada, porque de hecho cada día suele haber cuatro o cinco noticias actuales de la página, informan de todos los equipos. Y bueno, a nivel del webmaster le lleva muchísimo trabajo. Alberto aparte, económicamente sin un duro, pues hacerlo. Y entonces me parece que está haciendo una gran labor informativa de todos los equipos. Bueno, a nivel de las otras páginas web, destacaría por ejemplo la del pabellón. Es una página muy bien hecha, que está elaborada por una empresa. Y bueno, a nivel de formación es súper útil a nivel de resultados, porque es muy rápida y a la hora de consultar una clasificación. Después está también la página del Barbalás, bueno, el blog, más que nada, porque la página la actualiza muy poco, la otra y con noticias muy cortas. El blog del blog del Barbalás es un blog que lo hace el Bananes y que, bueno, que habla no solo de la base de la ensanada, sino a nivel gallego y a nivel de noticias. Lo suele utilizar mucho y la gente lo consulta bastante. Y pues está también, por ejemplo, la página del Ribeiro, que aunque su estructura no es una estructura de una página tan vistosa como otras, pues a nivel de contenidos está muy bien. Pues recuerdo la liga conseguida en Alevines, en primera división, donde ganamos todos los partidos de liga, salvo que empatamos en el pabellón en los remedios 2-2 y pues aquí en casa ganamos 2-3 y con ello ganábamos la liga. Y bueno, nos quedaron dos jornadas y fuimos a perder a Silvio contra la Antena y teníamos que ganar en la última jornada el pabellón Promeses y todo el mundo creía que perdíamos allí y ganamos 2-1, creo que fuera. Y ganamos la liga y fue, la verdad, el mayor gol de la Antena. Un mal recuerdo que tengo, por ejemplo, por ser la relación que tengo con el entrenador Julio Corral, que bueno, yo no tengo ningún tipo de relación con él, a nivel de no tengo ningún problema. Pero bueno, después de una jugada que pasó aquí en el campo de hoy, de Fútbol 7, donde dos jugadores de ellos quedaron en el suelo y yo dije que continuara una jugada, pues a partir de ahí, y metimos gol, pues a partir de ahí, pues la relación de él por su parte conmigo pues no ha sido nada buena y de hecho ni me saluda, ni me da la mano, ni nada, entonces bueno, pues es un mal recuerdo que tengo y que me gustaría cambiar, porque fue el positivo. Me acuerdo, por ejemplo, una vez que habíamos quedado para jugar contra el Barbadas en Alevines, que entrenaban los que son ahora el calete de división o no, bueno, digo calete de primera hora, y habíamos quedado todos a las 10 de la mañana aquí en hoy, para jugar contra el Barbadas y que el chelio había salido una hora antes en el campo del Barbadas y no había nadie allí, la madre toda enfadada y al final, ya por tener el fútbol y se dio cuenta que se había equivocado él y que lo tenía que tener para que ir después de la madre un revino y como que no le dejara jugar ni un solo minuto porque no atendía nada y bueno, fue una anécdota así un poco curiosa y bastante curiosa.